El alcalde de Arauca y las autoridades municipales continúan con los consejos de seguridad ampliados en la capital araucana. Allí se escuchan las problemáticas de inseguridad que se presentan en las comunas y de inmediato se están adquiriendo compromisos. El alcalde del municipio de Arauca y las autoridades continúan realizando los consejos de seguridad ampliados en la capital araucana. Lo que se busca es escuchar a la comunidad y la problemática de inseguridad que se está presentando en las comunas. Es importante escuchar a la comunidad. Aquí están los presidentes y los ediles en esta oportunidad del Colegio Simón Bolívar de la Comuna 1 y están las autoridades para que adquieran un compromiso y poder trabajar de la mano con estos líderes comunales y mitigar en parte las quejas que se presentan en materia de inseguridad en este sector de la ciudad. Entonces son las entidades que están aquí escuchando a las comunidades porque no solamente es la alcaldía la que debe responder sino en conjunto un equipo. Un trabajo mancomunado, Estado que somos uno solo pero sin muchas entidades que debemos responder. Aquí está Migración Colombia porque hay muchos problemas de migrantes en este sector. Está la Policía Nacional, está la Armada Nacional, está la personería, está representado el Consejo también, la empresa de acueductos y todos los secretarios del gabinete de la administración municipal. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, manifestó que durante el Consejo de Seguridad en la Comuna 1, de inmediato se adquieren los compromisos con ellos. Sí, de una vez adquieren los compromisos, se establecen quiénes somos los responsables y cómo vamos a trabajar para darle solución a los problemas que plantean la comunidad. Esta es la segunda comuna, la idea es estar en las cinco comunas del casco urbano y también abarcar los corregimientos. El burgomaestre aseguró que la seguridad no es solo del alcalde y las autoridades, también de la comunidad que debe denunciar ante las autoridades competentes. Sobre todo es establecer quiénes somos los responsables, que no solamente es el alcalde. Aquí la comunidad también juega un papel muy importante. La comunidad es la principal protagonista en denunciar, en trabajar en equipo, en volverse amiga de la Policía, en volverse amiga de la Armada Nacional y brindarle toda la información que se requiere para combatir a los delincuentes. El segundo consejo de seguridad ampliado se realizó en la comuna número uno en el Colegio Nacional Simón Bolívar del municipio de Arauca.